No me basta tu piel para saciar mi ser Quiero amarte por dentro, ser la sangre en tu cuerpo Atrapado en tus venas, cumpliré esta condena En tu fluido vital, estaré hasta el final Seré quien te llene de vida o por quien la pierdas Amaré mientras amas, sentiré mientras sientas Viviré mientras vivas, llenaré de mí tu cuerpo Acarició tu cintura mientras viajó por tus pechos Pero no te olvides que lo que unió la sangre Ceniza en el aire, pertenece a lo trascendental No olvidarás que se cierra la memoria Que no acaba una historia Cuando fui sellada con un parto de sangre Yo la dejo en mi presencia, tu independencia Estaré en todas tus partes Así te alejes, disfrutaré del tocarte Me apodero de tus ideas y pensamientos Conoceré todos tus miedos Tus más prohibidos deseos Podré seducir tu alma, manipularla Más que una posesión Te enfrentas a una maldición Me veré a través de ti Embragándote de mí No dejo de tenerte Así es como quiero morir Pero no te olvides que lo que unió la sangre No es ceniza en el aire Pertenece a lo trascendental Dama de rojo sensual y orgullosa Esencia de antiguas raíces Yo hoy profano Para atarte a mi lado Más sublime que el vino Unirá nuestro destino Más allá de la vida Seguirás siendo vida ¡Gracias! Y ahora Más allá de la vida Nos vemos Y ahora Y ahora Y ahora Durante Estaré No, 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 no. No, 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 no.